Vamos en contacto ahora con exteriores. Está Francisco Ortiz para hablarnos acerca de la detención de este ciudadano español. ¿Con qué hecho se lo relaciona? Fran, buen día. Muy buenos días, Juan Carlos. Para vos, para los compañeros y a toda la teleaudiencia. Una persona ya de avanzada edad que intentaba salir del país a través del aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Él mismo contaba con orden de captura por un caso de estafa, pero ya estamos en compañía del comisario principal César Diarte, jefe del departamento de investigaciones de Asunción. Para dar detalles de esto, comisario, decíamos, ¿cómo operaba esta persona y supuestamente detendría a otros cómplices? Buenos días, Fran. Sí, el día de ayer fue detenido José Luis Chamón. Él es español, ciudadano español de 70 años. Él debería abordar un avión con vuelo a España, ya que se iba a ir al velorio de su madre que había fallecido. Él mismo, aparentemente, realizó una estafa con un grupo español, serían seis personas. El hecho ocurrió en la ciudad de Hernandarias del departamento de Alto Paraná. ¿Son varias víctimas o solamente una víctima sería? Es un grupo, aparentemente un grupo grande que estos españoles habían estafado. Esa es la denuncia que se recibió. ¿Concretamente qué negocio habrían realizado? Desconozco con exactitud, Fran, pero es cuestión de negocio comercial, aparentemente, entre ellos. O presionan, aparentemente, algún tipo de beneficio y a cambio de esto recibían dinero. Aparentemente sí. Esa fue la estafa que había anunciado esta gente. Teniendo en cuenta la edad del detenido, ¿qué disposición tomó la fiscalía? Ellos hoy, justamente a las 8 de la mañana, tendrían que ver, o sea, tendrían que estar declarando en el juzgado ya a través de vía telemática. Gracias, comisario. Lo que dice el comisario Diarte con respecto a este hombre de 70 años, repetimos que habría estafado junto con otros españoles a un grupo de comerciantes en zonas de Hernandarias. Gracias, la pérdida para las víctimas sería millonaria y ahora el hombre ya se encuentra a disposición del juzgado, Juan Carlos. Bien, bien, muchas gracias.